Fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. Las 3 y 9 minutos de la tarde, las 2 y 9 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Hola Dieter, buenas tardes. Bueno, qué programón tenemos por delante. Selecto y fino, tertulianos de lujo, gente decente, algún indecente. Juanma Rodríguez, buenas tardes. Vaya, hombre. Lo de decente iba por ti. Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. También una persona decente, como no. Buenas tardes, amigo. Isidoro San José, el más decente de todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vicente Apitarte, buenas tardes. Oye, ¿nos saludas o qué? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Sí, sí, con amigos así. Eso digo yo, propagador de injurias e infamias. No sé de qué me estás hablando en este momento de la tarde. Ayer sé que os pasasteis la hora entera injuriando a mi persona. Hombre, la hora entera. Por ciertas declaraciones del jefe máximo de esta emisora, que lleva toda la razón, porque dice que aquí tenemos un un nido de jeseísmo, liderado por Dicker Brandau, que semana tras semana sigue defendiendo la figura de un jugador que pudo ser todo, pero que por ahora no está demostrando lo que debía llegar a ser. Es una falsedad. Y es que estando Isidoro San José en ese nido de jeseísmo, yo no puedo ser el líder. Yo en todo caso seré el palmero del gran Isidoro. Es la hormiga reina Isidoro. Ahí está. Bueno, pero aparte no entres en provocaciones. No entres, Isidoro. Pero si yo no te he provocado. No hagas caso al director de este programa que yo a ti no te he provocado. Tenemos cosas más interesantes. Tenemos cosas... Haciendo el corazón de Gareth Bale, Isidoro San José. Más interesantes. Por ejemplo, a ver, que tenemos jornada de liga, vamos a tener que resolver varios expedientes. David Binuesa le tenemos sumergido en las zahurdas del calderón para adivinar qué es lo que está pasando con Manchukic. No, es que lo de ayer íbamos a escuchar lo que dijo el Cholo. A ver qué explicación de Isidoro. Con emoción contenida, con un grito ahogado ante el compromiso demostrado por Manchukic. Oye, qué casualidad que el mate es que viene a Iderbi, ¿no? Guárdate eso, guárdate las infamias para luego. A ver, Ancelotti ha hablado. Ancelotti, sí. Y además... Además ha dejado cosas interesantes. Hombre, pues eso es una noticia. Y por ejemplo ha hablado de Gesee, que luego seguro que también querréis saber lo que opina sobre una posible cesión. ¿Qué opina? No, dilo ya. ¿Qué opina? Pues que no lo ve bien porque le ve suficientemente preparado para jugar en el Real Madrid. Isidoro. Paso palabra. No, el otro día por primera vez, después de haber defendido siempre que Gesee se quedara, dijiste que si las cosas seguían así, mejor que el chaval. Yo si el chaval, como tú dices, está a gusto, que asuma ese papel de jugar los minutos o los segundos que el entrenador crea conveniente y punto. Ahora, yo no me veo a Gesee haciendo ese papel. Yo creo que ha probado las mieles del éxito y quiere ser un jugador importante. Entonces lo veo en este momento más fuera que dentro. Quiero decir que las mieles del éxito tampoco. Que le habéis dado vosotros, los periodistas, que le encumbrasteis el año pasado como si fuese... Incluso le queríais llevar al Mundial con 25 minutos de un partido. Eso sois vosotros, vosotros, algunos de vosotros. A mí me parece que, lo he dicho y no tengo ningún problema, que igual que yo no veo que Morata sea jugador para completar una plantilla bien, Gesee, sin embargo, sí me parece que ofrece cosas distintas a lo que tiene el Real Madrid en este caso y me parece jugador para el Real Madrid. Bueno, a mí. Para detener esas cosas distintas en los segundos que juega, tienes un ojo. No, porque yo le voy a jugar mucho a Gesee en el Castilla, no aparece de repente en nuestras vidas Gesee en el Real Madrid. ¿En el cadete lo has visto jugar? En el cadete no. ¿Y en el juvenil? En el Castilla, te he dicho. ¿Y en el juvenil? Bueno, tú eras el profesional que llevaba la cantera del Madrid y lo habrás visto más que yo. Bastante. ¿Y tú no crees que Gesee tiene...? Total y absolutamente convencido. Pues entonces, ¿qué estás buscando? Pero siempre... Discutir conmigo porque soy mouriñista. Siempre te... Siempre... Tengo que... Por primera vez te tengo que quitar la razón, Isidoro. Has sido... Es mouriñista. No, que has ido a por el pobre Juanma. No veía yo tú... ¿Estás de acuerdo conmigo? Amarilla en el minuto tres por esa patada en el medio del campo, ¿eh? Bueno, cerramos... Muy tuya, por cierto. Cerramos... Al que no has visto jugar, esa ha sido a mí. A ti, a ti. A mí no me has visto. Si tú dices eso de las patadas, a mí no me has visto jugar. Cerramos el tema Gesee porque... ¿Cómo que cerramos el tema Gesee? Pues yo para qué he venido... Yo he venido hoy a hablar de Gesee. Sí, para eso. Y como lo has cerrado, hasta luego, Vicente. Venga, ala. Gracias, Vicente. Vamos al... Si todos sabemos qué quieres decir de Gesee. Pero incluso ha hablado hoy Ancelotti de Gesee. Tendrás que saber lo que ha dicho Ancelotti. Sí, pero ha preguntado Ancelotti. A ver. Ancelotti, ya lo he dicho yo, que no ve bien. Ancelotti le han preguntado por Gesee. No creo que el de Motu... Proprio. ¿Proprio? Sí, correcto. Pero sin el de. Sin el de. Motu propio. Proprio. Sí. Haya dicho... No, por cierto, me siento aquí para decirles a ustedes que no veo bien. ¿Qué tal? Le habrán metido, como hacéis los periodistas deportivos, que sois carroñeros. Carroña. Le habréis metido el dedo en... Lo de deportivos, lo de deportivos lo has incluido tú. Yo vengo de cuatro años y medio de informativos. Es seguro. Por eso te he señalado. Los periodistas deportivos, que sois unos carroñeros, le habréis metido el dedo ahí en el ojo. ¿Entiendes? Como Amancio siempre lleva razón. ¿Eh? Bueno. Julio Amancio. No es culpa del jugador la situación por la que está pasando. Evidentemente, él tiene una lesión gravísima, de la cual todavía yo creo que no está recuperado, porque no estamos viendo el nivel que demostró antes de la lesión. Y quizá con esa cesión y con esos minutos sí pudiera recobrar el nivel, pero también Ancelotti se está equivocando en la utilización de Gessé. Y no por los minutos, sino por el cambio que decide realizar continuamente cada vez que sale Gessé al campo, poniendo ese 4-2-4 que no sirve. Ni cuando el Madrid va perdiendo, ni cuando el Madrid va ganando. Es que no sé qué intenta demostrar Ancelotti con el 4-2-4. Bueno, y entonces, ¿por qué te sumas ahora al nido de Gesséismo, si eso es lo que venimos defendiendo Isidoro o yo? Yo sé que el Gessé no está para los minutos que vosotros reclamáis. Mira, a ver. A lo mejor esto no os lo esperabais. Ancelotti ha admitido su parte de culpa en el caso de Gessé o en el caso Chicharito, es decir, en el caso de los suplentes que no están aportando. No, puede ser que es una parte responsabilidad del entrenador que no le ha dado los minutos necesarios para tener una buena condición también, para tener confianza. El hecho de marcar gol saliendo en el campo no es tan simple. Tenemos, hemos marcado tantas siete goles y tantas tres, lo han hecho los cuatro de arriba. Entonces, no es que voy a poner jugador desde el banquillo para que marcan, porque ya le tenemos en el campo a los jugadores que marcan. Pero, sí, se puede considerar que con más minutos los jugadores del banquillo podrían tener más confianza. Ancelotti tiene muchas cosas malas, pero este hombre es un santo Isidoro. Hay que reconocerlo. Yo creo que es obvio lo que ha dicho, ¿no? Sí, pero es que normalmente no lo dicen los entrenadores. Lo raro son los otros. No voy a hacer raro a que no es raro. Ancelotti nos acaba de dar la roja a ti y a mí en contra de aspitarte. Así que habrá que decirle cosas buenas. Bueno, pero yo quería pasar rápidamente... Es verdad, lo siento, Vicente. Que quería pasar rápidamente por el tema de Gese. Porque me parece que no es el... Pero que no os ha dado la razón. Te la ha dado a ti. No, no, él lo único que ha hecho es justificar la toma de decisiones que ha tenido durante todo el año. Porque al final lo que vosotros decís es que no entendéis cómo un jugador se siente mal jugando los minutos que está jugando. Oiga usted, es que el jugador forma parte de un engranaje perfecto como es este Real Madrid, porque lo ha demostrado durante todo el año. Y si está para 30 segundos un día o para 25 minutos otro día es responsabilidad del jugador, no del entrenador. Bueno, Ancelotti va a decir todo lo contrario de lo que has dicho tú. Pero yo creo que el tema Gese no es la noticia importante ahora. Yo creo que... La noticia es la flor. Bueno, la flor entre comillas. ¿La flor? ¿La flor? ¿Qué flor? ¿La flor? Que lo explique Sergio lo de la flor. Porque me ha mirado esta mañana en la redacción y me dice, ¿qué flor tiene este tío? Y digo, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Es un rote récord. No, pero es verdad. Pero es que es así. Sergio, procede. Sí, sorpresa en la rueda de prensa de Valdévas porque puede haber una baja que no esperábamos para el partido de mañana en Vallecas. Atención. Por otro lado, hemos tenido un problema con Bale que ha tenido un golpe a la pierna, al pie izquierdo. Tenemos que evaluarlo mañana y después voy a dar la alineación. Ahora, yo doy los datos y luego ahora dais la opinión. Pero yo digo la flor porque esta temporada… No estás dando datos, ahí estás dando opinión. Sí, la flor y me voy a explicar por qué he dicho eso. Explícate porque nadie te entiende. Claro. La flor porque esta temporada… Yo te entiendo. Vale. Pero no tienes razón. Vale, bueno. Vamos a hacer unas cosas para que el resto le podamos quitar la razón. A lo mejor los oyentes no me leen la mente. También. Todos los oyentes están leídos la mente. Bien, bien. Él lo que dice es que se ha lesionado Bale. Pero deja de que lo diga él. Pero si ya lo diga él. O sea, ayer… No, porque entonces llamo a Petón para que Petón interprete lo que tú estás interpretando de Sergio Valentín. Pero mira, 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 sí es verdad. Por más parte de la Santísima Trinidad. Estás haciendo lo que te molesta que te hagan a ti. Por favor, centraos. No me interrumpa cuando estoy interrumpiendo. A ver, venga. Eso es. Exactamente. Digo lo de la flor porque esta temporada no es la primera vez que cuando Ancelotti tiene que descartar del once titular a un jugador importante de su plantilla hay una lesión o una sanción. Sin ir más lejos. Último partido ante Granada. Juega James porque Isco está sancionado. ¿Vale? Correcto. Cuando vuelve Gareth Bale, Isco se va un partido al banquillo que es ante el rayo Vallecano. Y al siguiente encuentro Ancelotti ya no tiene que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque Modric cae lesionado. Y así podría poner más casos. Datos. Datos. Juanma, datos. No, o sea, que datos. Juanma, flor es lo que históricamente ha tenido del bosque. Flor entre comillas. Y esto es simplemente… El bosque tiene el jardín botánico. Esto es simplemente una alineación planetaria. Además de una Eurocopa y un Mundial. Amén de no sé cuántos títulos en el Real Madrid. Amén de eso, ¿eh? La suerte es fundamental, no solo en el fútbol, en la vida en general es fundamental. Todo lo que tenemos en este país importante ha sido cuestión de suerte. De Luis Aragonés y de Vicente del Bosque. No, hombre, no. Te he dicho yo que los periodistas sois qué. Carroña. 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 Porque la flor… Hay excepciones. Aquí, por ejemplo, hay cinco excepciones. No, no. Que a ti no te incluye. Me incluye a mí. Hay cinco excepciones. Bueno, escucha. O sea, la flor… ¿Qué suerte tiene a Ancelotti que se le lesionan los jugadores? O sea, ese es el resumen de Sergio… Es decir, ¿qué suerte tiene Ancelotti? ¿Qué suerte tiene Ancelotti? Pero eres un manipulador. ¿Qué suerte tiene? No, no. No es manipulador, si es lo que has dejado claro. ¿Qué suerte tiene Ancelotti? He dicho la flor… Un segundo. Creo que si, Juan Pablo, habláis también a la vez los cuatro, la suerte del oyente será el que entienda algo. Juan Marrúdquez, por favor. Parece un debate de televisión. A ver, ahí… Una interpretación perfecta. Vamos a ver. ¿Qué suerte tiene Ancelotti que se le lesiona a uno de los cinco mejores futbolistas del mundo? ¿Qué suerte tiene? Porque así puede entrar Gesé y así, al día siguiente, no tenemos que ver en los medios de comunicación, en la prensa deportiva a la que tú representas en este programa, encuestas… Dije Sergio Valentín, que el último en hablar he sido yo. Sergio Valentín, encuestas acerca de si tiene que jugar. Es un problema menos. Así ya juega seguro Isco y no tenemos encuestas al día siguiente. Bueno, quiero decir, en defensa de Sergio Valentín, que era un comentario espontáneo que ha hecho en secreto en la redacción a Juan Pablo Polvorinos, que es el que ha querido sacarlo aquí, porque tú sí que lo crees. Pero sea secreto o no, lo ha hecho y nos llama la atención… Pero que el que lo cree es Juan Pablo. Que el que lo cree soy yo, que es verdad. Que tiene suerte porque se le haya lesionado a mí. No tiene suerte porque se haya producido la lesión de un jugador. Tiene suerte porque esa circunstancia, esa circunstancia que es desafortunada y desgraciada, no le obliga a tener que tomar una decisión ante la afición. A ver que Ancelotti está deseando tomar decisiones y cualquier entrenador está deseando tomar decisiones. Qué manía que no son los aficionados ni somos los periodistas los que decidimos el once inicial del Real Madrid. Y esto se va a ver dentro de un… porque lo de Gareth Bale… O el propio fin de semana, ¿eh? O sea, lo de Gareth Bale es un golpe que no tiene ninguna importancia. Sí, pero el fin de semana va a haber rotaciones porque la otra noticia… Vale, pues contra la Champions, en la Champions. Eso sí, la otra noticia es que Keylor Navas va a ser el que juega en el Bernabéu. ¿Por qué? Recordemos, el partido del miércoles… Contra el Eibar, dices. El partido del miércoles contra el rollo Vallecano lo juega Casillas de titular, ¿no, Sergio? Casillas, y el sábado… En el Bernabéu, ante el Eibar, lo juega Keylor Navas. ¿Por qué? No ha dado ninguna explicación. Pero lo ha dicho así. Sí, sí, lo ha… Sabemos que durante el año iba a hacer algunas rotaciones porque si no Keylor no juega ya hasta el año que viene. Bueno, Libertad Digital, que sí que es el medio al que yo por lo menos en parte sí me siento como representante. Muy bien. ¿Y yo a quién represento aquí? No sé. ¿Me miras a mí y… No, te miras a ti porque me has puesto como presidente de la asociación de periodistas de todo… Vale, vale, no entréis en cuentas internas, que a la gente le importa un pito. Sí que lo hemos titulado, porque hay esa cierta interpretación de que se le puede estar protegiendo a Iker Casillas de unos pitos. Es una interpretación, no que sea eso. Como tú usas una explicación… No, pero ¿quién jugó contra el rayo en el Bernabéu el domingo? Contra el Granada. Contra el Granada, perdón. Sí, llevó ya pitos, por cierto. Pero por un saque… Un errorcito, venga. Una cosa. Tampoco tiene mucho trabajo. He escuchado con estupor hace escasos dos minutos a Vicente a citarte diciendo que no somos los periodistas ni los comentaristas deportivos los que decidimos… Ni los aficionados. Ni los aficionados los que decidimos quién juega y quién no en el Real Madrid. Y lo dice la misma persona que ha pedido sistemáticamente en este programa la salida de Iker Casillas y la no entrada de Gesé en el equipo inicial. No, 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 no. Yo no he pedido la salida… Es una falta de coherencia tan palmaria que simplemente produce sonrojo. Yo solamente digo… Vergüenza, al menos a mí, por lo que estás haciendo, Vicente. ¡Qué bonito! Nunca, Juan Pablo, nunca le he dedicado unas palabras a Carlo Ancelotti en la línea de no debe poner a Iker Casillas como titular. Lo único que he expresado aquí es una situación diferente, que es la de que Iker debería darse cuenta de que él no está para estar en el Real Madrid en este momento. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo lo que digo es que Gesé también debería ser el primero que ante la situación que está viviendo en el Real Madrid este año, lógica, por la salida de su lesión, pidiera una cesión y se marchara el año que viene. A ver, tan lógica como por la salida de su lesión, el mismo trato no lo ha tenido Modric. Si a Modric le da 30… La lesión de Modric. No, no, no. Las lesiones no se comparan. Se tienen, desgraciadamente… Perdona, pero sí, porque todos sabíamos… Hombre, yo creo que todos dábamos por hecho que al día siguiente de la lesión de Gesé, Gesé no iba a estar al 100% que cuando… Ni Modric lo estaba, ni Modric lo estaba. Pues yo la sensación de que sí estaba al 100%. ¿Acaso ha tenido la misma posibilidad Gesé? Y no voy a defender a Gesé, si es que me da igual, o sea, si es que… Pero vamos, si vas a comparar la calidad de Modric hoy con la calidad de Gesé… No, perdona, perdona. No, la calidad… Es que eso de la calidad es tan subjetivo. Lo que es Modric es titular. Modric es titular y Gesé no lo es. ¿Sabes qué pasa? Que en este equipo, plagado de gente tan buena, el que tiene la desgracia de lesionarse, a lo mejor ya no vuelve a ser titular hasta que haya otra lesión. Eso no ha ocurrido con algún caso como Modric. Y sí con Gesé. El problema que tiene… No es la titularidad, es la utilidad de los jugadores. Es lo que yo defiendo. A mí me da igual quién sea titular si el equipo gana, ¿vale? Porque… Gesé nunca ha sido titular. Mentira, mentira. Nunca. Mentira, no te da igual quién sea titular. Mentira, que atreves a levantarme el dedo y a decir mentira. Sí, porque durante veintitantos partidos consecutivos el Real Madrid venció y te debería dar igual quién jugara y aún así criticabas a Ancelotti por no rotar. ¿Y la manita? Luego entonces no te daba igual. Porque luego entonces no te daba igual. Yo lo único que digo… ¿Por qué os fastidia que sea Ancelotti el que tome las decisiones y no vosotros? Si queréis que ponga un sistema de envío de mensajes antes del partido y va recabando la información. Te acepto, yo te acepto esa iniciativa y espero escuchar la mañana de Federico cuando diga Cagalotti y digas tú qué pasa. A ver si pones un servicio de mensajes. Ahí te estoy esperando. Estos son mis principios y si no te gusta me compro otro. Ahí está. Alegría. ¡Qué vergüenza! Esta prensa deportiva. Sí, de todas formas yo este es un programa que normalmente lo tengo de precalentamiento para el otro programa que es la tarde de radio. Y si en este programa tengo estas tensiones entre la carrera que me he pegado hace cinco minutos y el bocata de lomo pues estoy que me empiezo a sentir mal y no es por Vicente Bueno, lo que necesita este programa hoy pudiera parecer que es un psiquiatra pero lo que necesita es Artifil. Yo un Almax pero también Artifil. Desde luego. Ha habido un buen tiempo durante esta Semana Santa pero llegan las nubes y entran por ahí por el Golfo de Cádiz y digo otra vez viene el frío, las lluvias, etcétera, etcétera. Mucha gente te pregunta, oye, cuando tienes 25 años, ¿qué haces? Artifil. Cuando tienes 34, Artifil. 47, Artifil. 53, Artifil. 65, también. Y por supuesto cuando eres más mayor las articulaciones es cuando más sufren. Artifil ayuda a eliminar el dolor articular y a mantener los cartílagos como tienen que estar. En perfecto estado de revista, blancos, jugosos y perfectamente para que ese sonido que escuchamos no venga de dentro del cuerpo. Artifil funciona, se compra en farmacias herbolarios y en la parafarmacia mundonatural.es. desterremos el crujido del cartílagos. Fíjate que yo siempre había pensado que esas eran las articulaciones de Juanma y ahora me suena más a cuando cae alguien en la horca, no sé, alguien que vaya a presentar una iniciativa nueva. O a Juanma siendo ahorcado. Sí, yo estaba pensando en el que va a decir que hay que montar un sistema de SMS para hablar de los entrenadores. Estarías en el Consejo Deportivo de Podemos y ya a partir de ahí tomáis todas las decisiones que queráis y ya está. Recuérdame que eso del Consejo Deportivo de Podemos por criticar a Ancelotti me lo guarda en la memoria, no sé con qué voy a compartir. Está bien porque estarías tú muy bien en ese círculo, sería lo más redondo que has visto en tu vida. Porque un balón de fútbol desde luego creo que no. Pero vamos a hacer una pausa. Segunda amarilla, segunda amarilla del día. Tienes a tu medular con dos amarillas. También la decisión de sacar amarilla. El personaje de la cizaña de Asterix. Vengo a este programa que era un programa ordenado. Ayer le decía a Petón, ayer nos contaba a Petón lo que le había dicho en Semana Santa a un oyente. Qué gusto, qué programa en el que ustedes se quieren, se respetan, se dejan hablar y dejan sus puñaladas fuera del estudio. Bueno, la siguiente media hora les prometo que va a ser más tranquila. Aunque los contenidos también se las traen. A Luis Enrique le han preguntado por la masía y no os perdáis de la educación de Ancelotti a la bordería de Luis Enrique. El Cholo Simeón explicando la llamada a su puerta de un jugador. Y luego, en el tema que a mí me parece importante de cara a los partidos que tiene el Real Madrid ahora mismo es, ¿sobran jugadores, no sobran Isco o James? También se lo han preguntado. En Déjate de Historia los invitados hablan idiomas. Por ejemplo, la cantante de Camerún, Irma. Y nosotros queremos hablar con los oyentes el idioma del teatro, del cine, de la música, en definitiva, el idioma de la vida, a partir de las 12 del mediodía, aquí en Déjate de Historias, en S-Radio, de lunes a viernes. Déjate de Historias, S-Radio. Esta noche, a las 8, en Casa de Herrero, con Luis Herrero, S-Radio. 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 Fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. Las 3 y media de la tarde, de las 2 y media en Canarias, continuamos en Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos, como siempre, con Juanma Rodríguez, con Sergio Valentín, con Vicente Aspitarte y con Isidoro San José, por cierto, que me dice Juan Pablo que Luis Herrero ha debido tomar artifín porque ha llegado a nuestros oídos el tute que te han metido en el pádel, Luis Herrero. Ahí lo dejó Isidoro. Y alguna vez tenía que pasar. Alguna vez tenía que pasar. Bien, por Luisito. Abuelone, estás en racha. Bueno, ¿qué vamos primero con lo de Mandzukic? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar lo que ayer dijo Simeone. ¿Esto es Falcon 3 o es Simeone lo que vamos a escuchar? No, ya no te entiendo, ahora me lo explicas. A ver, dale al 1, José Ra. Lo de Mandzukic tiene tanta nobleza que como habla poco con ustedes, ustedes no pueden interpretar lo que le pasa. Hace 10 partidos previos al partido con el Leverkusen, él venía lastimado del tobillo. Y obviamente siempre mantuvo la continuidad en los partidos. En el partido con el Leverkusen, ustedes lo vieron, jugó 88 minutos, 83, no sé cuándo, en el momento que salió, en una pierna casi. Ayer al mediodía, me golpeé en la puerta del vestuario, entra Mandzukic, me dijo, míster, la verdad que estoy mal del tobillo, no le estoy dando al equipo lo que el equipo necesita de mí y la verdad que no le estoy sirviendo al equipo en este momento. Así que me quiero recuperar, quiero ponerme bien, porque el equipo en este momento no puede aceptar dentro del grupo un jugador al 70%. Digo, la verdad que te agradezco que me lo digas, porque si te veo venir al entrenamiento, mañana juegas otra vez de titular, porque para mí sos titular. A ver, yo después de escuchar esto, me sorprende cómo puede convertirse, o cómo puede el Cholo Simeone convertir algo que a mi juicio es malo, no comunicar al entrenador una lesión que te lastra físicamente y que te impide ser, bueno, todo lo bueno que eres sobre el terreno de juego y convertirlo en algo positivo. Yo entiendo que lo más noble o lo que debería haber dicho Mandzukic es, desde el primer día, míster, me duele el tobillo, no puedo hacer todo lo que debo. A mí, espérate, porque esto no me huele del todo bien. David de Nuesa, buenas tardes. Hola, Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo en todo lo que ha dicho, palabra por palabra. Sí, sí, pero David, hay algo más, es decir, se está hablando de que Mandzukic no se entrega, que si va a jugar lo quieren para tres partidos, dijo ayer Petón, el Cholo quiere a Mandzukic para tres partidos, los dos contra el Madrid y la final de la Champions y luego puerta. Y ahora viene y Mandzukic le llama a la puerta y dice, no me saque, míster. ¿Hay algo más, David, o es que está pensando mal Isidoro? No, a ver, lo que hay que diferenciar aquí son dos fases. La primera es los últimos partidos que ha tenido Mandzukic contra el Córdoba, también con la selección de Croacia, en la que, por ejemplo, no marcó ningún gol. De hecho, el último gol que marca es contra la Almería de penalti. Y, bueno, hay que decir que ahí sí que tenía un problema realmente en el tobillo que ha ido arrastrando desde ese partido ante el Eberkusen. El problema es que la bronca que tuvo, o lo contamos aquí en Fútbol de Radio, que no hubo una bronca directa, pero sí de forma indirecta del Cholo Siménez sobre Mandzukic después de lo que pasó en Sevilla, es que lo que pasó en Sevilla no tiene ningún tipo de excusa a la lesión, porque él sale y a los cinco minutos el Cholo le pide que presione y Mandzukic no presiona y lleva cinco minutos en el terreno de juego. O sea, que la bronca con Diego Pablo Siménez de forma indirecta está. Lo arreglaron después porque con el paso del tiempo se veía un Mandzukic más entregado, pero lo que estamos viendo ahora es que la situación del Croata está muy, muy fuera del Atlético de Madrid, porque van a intentar ir a por todas, a por el tema Cavani. El problema es el salario que tiene el jugador del PSG, pero ahora mismo Mandzukic es el jugador que más opciones tiene de irse el año que viene para que el Atlético tenga más cash, tenga más dinero y pueda fichar otro delantero. Pero por eso te decía David, en este contexto que el jugador llame a la puerta y diga no me pongas, ¿es realmente una lesión del tobillo lo que hace que no esté a la altura de los otros jugadores? En estos últimos partidos sí, en los anteriores no, que es lo que enfada también al cuerpo técnico y lo que también están de acuerdo con lo que ha dicho Juan Pablo de que por lo muy noble que haya sido Mario Mandzukic, si tú estás lesionado desde hace diez partidos, prácticamente dos meses, lo primero que tienes que hacer es llegar al cuerpo técnico y decirle oye, estoy mal, no puedo jugar. El problema es que Mandzukic al tener ese enfado con Diego Pablo Simón por lo que pasó en Sevilla, él ha antepuesto jugar él para intentar ganarse el puesto y no perderlo, que poner por delante el bien del equipo en vez del suyo. Por eso, todo el tema que rodea Mandzukic ya está teniendo muchas complicaciones, la primera con esa bronca en Sevilla, la segunda con lo que ha pasado en los últimos días y es que se fue por ejemplo a Croacia, que lo contamos ayer en tiempo extra, que lo ha podido saber Libertad Digital, se fue el primero a la concentración de Croacia para tratarse del tobillo, pero no le dijo absolutamente nada al cuerpo técnico del Atlético de Madrid. Vinuesa, ¿a qué hora es el partido del Atleti hoy? A las ocho de la tarde. ¿Y qué haces sentado ya en tu abono? No, todavía no, todavía no, además tengo que estar en la zona de prensa. O sea, yo mi abono ya lo veo muy de lejos, lo veo desde allí. Muy bien, muy bien. ¿Resultado para hoy? Bueno, hay muchas bajas, se lo contamos ayer con Vicente, Moya, Juan, Fran, Godín, Raúl, García y Mandzukic, pero bueno. Hay miedo, no te veo la cara, ¿hay miedo? No, 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 porque tiene bajas importantes la Real, eh. Ansote y Ñigo Martínez en el eje de la Zaga son importantes y bueno, la Leti en casa yo creo que quizá un 2-0, mira, parecido a lo que pasó contra el Getafe. Un abrazo, Vinuesa. Un abrazo, hasta luego. Hay dos partidos más, Eibar Málaga, 10 de la noche y Levante Sevilla, 10 de la noche también. Por supuesto, todos ellos hemos estado en televisión. Eibar Málaga, 10 de la noche y también a la misma hora Levante Sevilla. A las 10 de la noche. Sí, señor. Muy bien, vamos a felicitar todos a la Liga de Fútbol Profesional o a quien haga los horarios. Había una a las 12 pero lo han quitado. Porque hay 8 partidos a las 10 de la noche esta semana. 8 partidos a las 10 de la noche. Los niños de España que les gusta ir al fútbol se lo agradecen. Un abrazo a todos. No sé si es a Tebas, a quien hay que echarle la bronca o quien sea. A Rouris. A Rouris también, muchas gracias a la sexta. O a Media Pro, perdón. Que Rouris ya no es de la sexta, eso es a tres media. ¿Qué ibas a decir? Estoy muy sorprendido por todo el caso Mandzukic. En primer lugar porque con el club que peor trabaja comunicativamente, que ahora salga Diego Pablo Simeone y diga a vosotros que no estáis acostumbrados a hablar con Mandzukic. Claro, imposible hablar con Mandzukic. Segundo punto. Con el club que mejor trabaja el oscurantismo, sale Diego Pablo Simeone de repente diciendo, contando punto por punto cómo se ha desarrollado todo esto. Llamó a mi puerta cuando siempre desde el Atlético de Madrid se ha generado una opacidad absoluta ante todo lo cuestionado con lesiones. Y en tercer lugar, el premio Max de teatro para un Diego Pablo Simeone que se ha olvidado por completo del partido a partido. Porque todo esto no es una cuestión de qué bueno es Mario Mandzukic, qué compromiso ha demostrado con el Atlético de Madrid. Sino que ayer demostró Diego Pablo Simeone que se carga su filosofía del partido a partido. Porque lo único que le importa con la calculadora en la mano, y por primera vez lo vemos así, por lo menos a nivel público, es el partido de la semana que viene frente al Real Madrid para el que con casi total seguridad va a estar Mario Mandzukic. Y si no es, estará en la vuelta porque para eso le paran, seguro. Y la calculadora en la mano porque Diego Pablo Simeone ve que de aquí a final de temporada tiene un partido difícil frente al FC Barcelona, pero sus dos rivales por entrar en la Champions el año que viene, Valencia y Sevilla, se van a desgastar mucho más frente al Real Madrid Fútbol Club Barcelona que el calendario que tiene Atlético de Madrid hasta final de temporada. Así leyendo entre líneas he creído ver cierta enquina con el Atleti de Madrid. ¿Es normal esto de que te llamen a la puerta y te digan, mister? ¿Sí? ¿Sí? No, todavía no he hablado. No, como está, como está. Mira, hace exactamente igual que mi amigo Onésimo jugando al mus, que es que cuando le envidas y haces así con la cabeza... O sea, es decir, afirmativamente y dice no. Eso lo invito a ese. Porque manda en el mus igual que en la radio es la voz, el sonido, ¿vale? A ver, esto no hay por dónde cogerlo. O sea, esto es una... Yo no he visto ningún jugador, a lo mejor existe, que directamente vaya al entrenador... A lo mejor existe. Vaya al entrenador, llame a su puerta y le diga, mister, estoy a un 70%. Primero, está dejando mal a todo el cuerpo técnico, porque eso se ve en los entrenamientos. Cuando un jugador no está bien, a un 70%, se ve en los entrenamientos y se le dice, oye, ¿qué te pasa? Si no es el cuerpo técnico, son los médicos que puede tener una lesión. Y si a un médico decirle, oye, no me encuentro bien, infiltrame, algo así. O sea, jamás... Yo no lo he vivido y creo que es muy difícil. Y en partidos, ¿eh? Que llame a la puerta y que le diga lo que le dijo Manjuki. O sea, no me lo creo. Es que suena muy mal que... ¿No hay notas inquina? Es que no hay inquina en este caso, Dieter. Ni por mi parte, ni por la de Isidoro. Estamos poniendo encima de la mesa... Leyendo entre líneas, déjame que no. Isidoro no ha dicho. De hecho, el club que más practica el oscurantismo, las bolas negras... Oye, que el año pasado pretendieron darle placenta de yegua a un tío. Pero que hay un equipo que es el mío, que se llama el Real Madrid, que no da ni siquiera parte de médicos. Que hay un equipo que es el Barcelona, que Messi dice, tiene para seis meses y juega el día siguiente. Vamos, hombre. Pero me ha dicho Isidoro, es súper interesante. A mí me parece revelador que un exjugador como Isi desvele que esto es imposible que pase. A ver, yo no lo he vivido jamás, pero insisto, eso deja por tierra muchos estamentos del club. Eso sí que es imposible que pase. Es decir, que el Cholo Simeone, con lo atento que está, el profe Ortega, que es el pijama de los jugadores, porque es su piel, diga, diga, diga Manjuki. Les voy a avisar de que estoy al 70%. Y que diga Simeone, pues muchas gracias, porque yo te iba a poner de titular. Mira, tengo a dos atléticos mirándome a Dina Palacios y Gonzalo Heredero. Sabéis que tengo razón. Esto huele mal y no es Dinamarca. No, que no es la primera vez que le pasa a Simeone. Alinea en la final de Champions a Diego Costa. Y a los ocho minutos le tiene que cambiar. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Isidoro. O sea, vamos, yo no lo he vivido desde dentro, pero me parece inédito que un futbolista entre a la puerta, llame a la puerta del entrenador y le diga estoy en malas condiciones. Pero, ¿qué pasa? Que como a Simeone falta que le pongan un altar, él se sobra. Y entonces quiere sacar de una historia que efectivamente a quien deja mal es al cuerpo técnico y a los médicos del Atlético de Madrid, coño, vamos a ver, o sea, si es usted el que tiene que entrar desesperado a llamar a la puerta del entrenador a decirle que no está usted en condiciones, ¿qué es lo que hace el cuerpo médico? ¿Cómo es posible? ¿Usted no le revisan? ¿No le someten a revisiones? ¿No se ha dado cuenta a Simeone, ni el mono Burgos, ni el profe Ortega de que este jugador está en malas condiciones? ¿Quiénes tiene que ser el jugador? Y entonces, como él se sobra, porque claro, no se rebate nada de lo que dice Simeone, dice, de esta historia, que yo creo que él no se da cuenta de que efectivamente al primero que deja mal es a él mismo, voy a hacer lo que decía Vicente, es decir, un poema, un poema a la nobleza del deportista que no se ve en condiciones y entra y yo le abrazo y le digo, has hecho bien porque si no yo te habría puesto, pues muy mal, si no te das cuenta, si tú dices que le vas a poner hoy como titular es que no te das cuenta Las lágrimas de Simeone no os impidan ver el lago, porque al final la realidad aquí es que Simeone ha pasado del partido a partido por calcular cuándo quiera Manjúkic. A mí me parece que puede ser que Manjúkic esté mintiendo. Cuidado, ¿eh? No, puede ser, puede ser, puede ser mintiendo. Hay una opción que es Manjúkic se borra y Simeone, para no perder definitivamente al jugador, se monta esta poesía en la que, por cierto, quedaría mal Fernando Torres, chavales del Atlético que están viendo el programa, Heredero y Dani Palacios, porque si Manjúkic al 70% es titular para Simeone, ¿qué pasa con Fernando Torres? No, 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 no. Bueno, vamos a otro tema. No, pero, es que, una última cosa. Pero brevemente, brevemente de todos. Me parece muy interesante el gesto que hacen las dos personas que se encuentran fuera del estudio y a las cuales acabas de aludir. Cuando ellos con los dedos índices se ponen, se señalan la cabeza con los dedos en las sienes es, sospecho, que lo que ellos intentan defender es, el Cholo lo que intenta es tener a un jugador con el que no ha tenido la mejor relación en los últimos meses y con el que ha tenido problemas, perfecto, física, anímicamente, de cara a una cita, como es la semana que viene, que es fundamental. Pero vamos a ver. Muy bien. ¿Eso es lo que querías decir? Dite, perdóname. Intérprete del Atlético. Perdóname, 20 segundos nada más para decir que aquí solamente hay dos posibilidades. Que sea cierto que el futbolista está tocado y que no lo sea. No hay más. Hay dos puertas. O el coche o la calabaza. No hay más. No hay más. Si es cierto que el futbolista está lesionado. Para los siguientes más jóvenes esto es el 1, 2, 3. Pero bueno, pero está en YouTube. Yo me creía que era Cenicienta. Si es cierto. Si es cierto que el futbolista está lesionado, mal por el cuerpo médico del Atlético de Madrid, peor por el cuerpo técnico, que no se da cuenta de que... Y si no lo es, pues es el jugador que se da por amortizado. Y no sé por qué haces dirigiéndote a Gonzalo Heredero como miembro del Atlético de Madrid cuando todo el mundo sabe que es madridista. Eso es verdad. Muy breve. La primera. Y si no me lo rebate Isidoro. Por ejemplo, los jugadores a esta altura, digamos de profesionales llevan tantos años en el fútbol, la mayoría están capacitados para jugar con molestias. Y lo hacen. Pero todos se lo dicen al cuerpo médico. No hay ninguno que yo conozca, con los que he hablado, que oculte algo así. Primero, porque es grave hacia el cuerpo técnico, hacia los médicos y sobre todo a los compañeros a los que le está faltando el respeto en cierta medida. Y lo segundo, que no se ha dicho aquí, creo, más o menos lo has insinuado tú. Parece mentira a Simeone, que no le conozcamos. Todo esto, ya sea verdad o mentira, lo hace con un único objetivo. Que es recuperar a un jugador que estaba perdido. Está bien. Pero eso es loable. Dicen los atléticos que cuando Manjuki meta gol al Madrid lo celebrarán todavía más. Vamos a escuchar lo que ha dicho Ancelotti sobre James, Sisco, ese debate. Pero antes, hoy está realizando el programa José Ramón de las Peñas, del Barça, y ha dicho, vamos a escuchar a mi entrenador, Luis Enrique. Atentos la diferencia entre Ancelotti, Simeone y el de ahora que no tenía ganas de hablar. Llegaron a jugar 11 jugadores de la cantera en el equipo y a pesar de todo los resultados son tan óptimos como antes. Yo no considero nada, yo te lo pregunto. Si no consideras nada, yo tampoco te contesto. La cuestión está en que la periodista en catalán le dice, llegaron a jugar 11 jugadores de la cantera y el Barça ganaba, ahora los jugadores de la Masía se van a otros equipos y Luis Enrique le dice a la periodista que haga una valoración, ¿esto es bueno o es malo? Y la periodista dice, yo hago la pregunta, la valoración es usted. Ah, que usted no valora, yo no te contesto. Bueno, pues yo defiendo, Luis Enrique. Me parece que el Barça... Ya es lo que te falta. Me parece que el Barça, sí, sí, está inmerso en una transformación desde la salida de Pep Guardiola. Y Luis Enrique está teniendo que luchar contra elementos que son extradeportivos. En este caso, en primer lugar, la institución de la Masía, que se ha demostrado en los últimos tiempos, que está generando problemas en lo institucional al FC Barcelona con las sanciones que van a lastrar mucho y mucho al FC Barcelona en los próximos años. En segundo lugar, Luis Enrique está teniendo que cambiar el modelo de juego porque no es Pep Guardiola. Si es que ese es el problema de Luis Enrique para los culés y para la Barcelona más profunda en lo deportivo y futbolístico. El problema que tienen en Barcelona y la prensa en concreto es que Luis Enrique no es Pep Guardiola, ni en lo deportivo ni en lo físico. Y en tercer lugar, como no habla catalán, pues también se produce una transformación en las ruedas de prensa y no tenéis más que hablar con los compañeros de prensa en Barcelona como se le está demostrando una enquina a lo largo del año con un entrenador que tiene a su equipo líder, a su equipo en cuartos de final y que semana tras semana se ha puesto en duda todas y cada una de las decisiones que ha tomado. Si tenía que sustituir a uno, si no sustituía al otro, si jugaba con un sistema de juego, si jugaba más al contraataque, todas las decisiones de Luis Enrique han sido cuestionadas y sin embargo el éxito del Barça este año está ahí. Vamos a ver, ¿qué tendrá que ver Vicente? Digo yo, pregunto. ¿Una sanción de la FIFA a un club que se ha saltado a la torera una serie de normas con la familia del chaval chino o del chaval coreano? Bueno, que tiene que ver con la pregunta que le hace la periodista de la prensa deportiva catalana que me parece sensatísima porque, vamos a ver, el mantra del Barça de los últimos 25-30 años es nosotros, todos nuestros equipos juegan del mismo modo y lo hacen además con gente nuestra. Eso, como dicen los modernos, se ha puesto en valor. Esa ha sido la bandera del Barça a nivel universal, ha sido nosotros jugamos todos igual, el primer equipo, el segundo, el tercero, el cuarto, todos igual y además lo hace en su inmensa mayoría con gente nuestra. Y eso es lo que le pregunta la chica que a mí me parece que tiene mucha razón. Es decir, antes el Barça ganaba todo lo que ganaba con jugadores de la cantera nuestros y ahora nuestros jugadores de la cantera se marchan y le dicen, valórelo. Pero si yo hubiera dicho, pues a mí me parece negativo desde el punto de vista de lo que nosotros hemos estado vendiendo, que somos nosotros mismos. Claro. No voy a ser yo el que defienda en esta ocasión a Luis Enrique siendo amigo mío. O sea, me parece que ha metido la pata en la respuesta tan absurda que da a una pregunta que yo también creo que es correctísima. O sea, el que tiene que hacer la valoración, lo siento Vicente, es el entrenador. La pregunta la se hace los periodistas. Dilo, dilo, dilo. Periodistas. Dilo, pero dilo mirando al periodista. No, no, es que no llego a Barcelona, no me llega a la vista. Presidente. Dijo lo cual, por defender a Luis Enrique o a quien quieras que defienda, no es Guardiola. Evidentemente no es Guardiola. El estilo del Barcelona intenta ser el mismo porque renunciar a ese estilo es complicado teniendo las bases que tiene. Pero también es cierto que no tiene los mismos jugadores que han hecho grande a ese equipo en su sistema de juego. Xavi, Pujol, o sea, ni está y ni está en las condiciones óptimas que ha estado. O sea, hay que ser justos y decir, no es Guardiola. No, pero es que es fácil seguir la estrada de Guardiola con los mismos jugadores. Cuando ya no son los mismos. Sergio, te lo voy a centrar. Muy breve. Vicente, ¿por qué si le hacen una pregunta y no contestas o se puede defender? Si la pregunta es correcta. Porque yo creo, y es lo que trato de defender, que no viene de esa pregunta en concreto. Creo que viene de todo el año cuando le buscan continuamente las cosquillas a los Enrique. Ha quedado claro vuestras posiciones. Isco o James, Ancelotti. No, no es verdad. No hay jugador que es más o menos importante. Porque no se puede decir esto. Porque es verdad que Ames al primer año está haciendo muy bien. También es verdad que Isco ha hecho un partido fantástico en este club. Ayudando al equipo a ganar. Es realmente difícil elegir para un entrenador qué es lo mejor. Solamente puedo decir que tengo la suerte de tener dos jugadores de esta calidad. Isidoro, para un partido, no a lo mejor en el que puedas dejar alguna rotación o puedas decir, bueno, a Bale, como le doy un poquito el tobillo, le dejo en la grada. Para un partido, ponte imagínate en un cruce de Champions contra el Atlético de Madrid, que nos tocara la semana que viene. Yo me he mojado ayer ya. Y se están mojando aquí con el once titular. ¿Tú tienes un once titular para ese partido? Yo tengo... Diez. Y me apunto al 4-4-2, ¿eh? ¿Y entonces te sobra uno de los tres de arriba? Sí. Vale, entonces estamos cerca. Otra vez más. En la misma sintonía. Grande, Isidoro. Perdonadme que os diga, me descubro ante el conocimiento superior futbolístico... Sí, pero le vas a llevar la contraña. No es un coro, es el mensaje. ¿Pero qué tiene que ver el 4-4-2 con que se quite a uno de los de arriba? ¿Me lo queréis explicar de una vez? Ah, tiene que ver mucho. Bueno, pues nada, explícamelo. ¿Qué tiene que ver el 4... ¿Qué tiene que ver el que se juegue con un 4-4-2? Y además quiero ver un partido de fútbol con vosotros para que me expliquéis. Porque me va a pasar como a Fernando Fernández Gómez que decía, voy a tener que ir, voy a tener que terminar yendo a las películas de cine con un crítico que me explique las películas. A ver, a ver, Isidoro. ¿Por qué no, dicho eso, Ancelotti da la alineación y mete a uno de los tres de arriba en ese cuarteto? O sea, dice, el equipo va a ser este y mete a los tres, a los tres... No, mira, que hay jugadores que no entienden que no son delanteros, que no son mediocampistas. No, no, yo creo que no. Y se lo tienes que decir, no puedes decir... Yo creo que Bale lo entiende. ¿Tú crees que Bale lo entiende? Yo creo que Bale lo entiende. Te lo explico. Y el Madrid ha jugado con ese idolatrado por vuestra parte. 4-4-2. ¿Qué temor tienes a que Bale o Cristiano o Benzema sean sustituidos por James o por Isco en un 4-4-2 tradicional? ¿Qué temor tienes? ¿Tenemos poder ofensivo? ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Tú crees que James no tiene gol? ¿Tú crees que Modric no tiene gol? ¿Tú crees que...? Lo que pasa es que lo acaparan todos ellos tres porque tiran las faltas, sacan el córner y lo rematan. Bueno, joder. Juanma, te lo pido. Has preguntado qué diferencia hay. La diferencia es que Ancelotti ha tardado 28 partidos de Liga, 6 de Champions, más todos los de la Copa del Rey, en convencer a un jugador para que haga lo que le ha pedido desde el principio de la temporada 60 minutos en un solo encuentro. Esa es la diferencia. De que si se lo pide a Isco, en el minuto uno lo está haciendo. Ya Gareth Bale ha tardado 30 y pico partidos en que lo hiciera 60 minutos. Esa es la principal diferencia. En que cuando marcó el Barcelona el segundo gol, Gareth Bale dejó de defender. Porque dijo, esto lo tengo que remontar yo. Una cosa, ya no es unos suyos y otros. Lo mío, esta es mi posición. El 4-4-2, pero con Isco, con Modric, con Kroos y con James. Y arriba, que elija el entrenador entre Cristiano, Benzema o Gareth Bale. No estoy diciendo nada más. Entre Benzema y Bale. No, no. Al entrenador le dejo que elija entre los jugadores que tiene. Déjale lo que quieras, pero vamos. Si mañana quita a Cristiano, o sea, pues lo que decía ayer Petón. No, es que Paco Gémez habría quitado en el minuto 20, habría quitado a Neymar. Y en el minuto 21, Paco Gémez habría dejado de ser el entrenador del Barça. A ver, a ver, que tenemos muchos mensajes. Hay una barbaridad de mensajes que tengo por aquí. Por ejemplo, Vicente dice, vosotros con el rollo de Isco y James. Dice, no por Dios, más nivel hay que tener. Con James el equipo juega más rápido y con más gol. Y hay otros mensajes. No, es que nosotros no estamos entre Isco y James. Algunos decimos Isco y James. Bien, 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 bien. Xenén dice, en realmadrid.com hay una sección de parte médico. Me sorprende, te dice, si Diker, que ya te empieza a llamar así la audiencia. Gracias, Félix. Si Diker Brandao no se lo cree, es su problema. Y Juan Magolo de Mandiuquis dice, cómo se nota que todos en la tertulia son madridistas. Sacan mierda, dice en realidad. Mierda donde no la hay si no hablan del Madrid. Qué ruines son. Oye, perdona. El que nos lo ha contado, el que nos lo ha contado, se llama David Binuesa. No, con lo de Mandiuquis. El que nos ha contado lo de Mandiuquis es David Binuesa. Además, hemos tenido ahí a la clave, a Heredero y a Dani Palacios, que nos apoyan. ¿Puedo decir una cosa sobre James y Isco? Sí, pero déjame que Juan Pablo recuerde dónde se ven a James y a Isco. ¿En qué canales? No puede ser en otro que Movistar Televisión, que es lo que hay que tener en casa. Insistimos, 25, 24 ya días de fútbol que vamos a tener durante todo este mes. Y, por supuesto, todo el fútbol, la Fórmula 1, las series, las películas, se ve en Movistar Televisión. Por cierto, desde hoy, Dieter, en este programa, somos... Dieter. Somos... A pitarte que lo mismo está procediendo tus últimas palabras. Somos del Inter-Movistar, está clarísimo, por supuesto. Somos del Inter-Movistar, que esta noche se juega el liderato en el Palau. Bueno, entonces más todavía. Exactamente, contra el Barça. Así que Movistar Televisión. Pero en este caso, porque es Inter-Movistar, pero seríamos de cualquiera. O sea, contra el Barça. O sea, del Torredón Jimeno, Fútbol Sala, de ese somos nosotros. A pitarte, que quería decir una cosa. Ancelotti, yo creo que está optando por la situación más sensata, que es decir, yo tengo que elegir a 11. Y para él está escogiendo a los que son los 11 mejores jugadores que tiene en cada momento. Bale es mejor que Isco. A mí me gusta mucho Isco, pero a día de hoy Bale es mejor jugador que Isco. Bale es mejor jugador que James. ¿Por qué? No, claro, estoy diciendo mi opinión. ¿Por qué lo dices tú? Estoy diciendo mi opinión y la del mercado. ¿La del de Abastos o la del...? Y la del mercado. Entonces juega sin defensa. ¿Y la del mercado qué? Juega sin defensa porque Bale es mejor que a lo mejor Carvajal. No, estamos hablando de un esquema, no de jugadores. Sergio. ¿Pero qué esquema? Pero vamos a ver tú y yo un partido. Te he explicado la diferencia entre... Vamos a ver tú y yo juntos. Y me vas a explicar cómo juega el Madrid. Te he explicado que por primera vez en la temporada había en Madrid jugar con un 4-4-2 en el Camp Nou, que no lo he visto en toda la temporada. Y que lo graben en vídeo para emitirlo en Libertad Digital. Para Bale, para Bale. Una mochila Barbaric Force Panzer, por ejemplo. La Panzer, qué bonito. Una bandolera militar. Un alemán que se llamaba Briegel, al que llamaban el Panzer. Para ir a la guerra. Y unas gafas tácticas con cuatro lentes intercambiables para ver la vida de diferentes colores. Todo en la tienda de Libertad Digital. Con mi mochila. Si hay algo que no esté en la tienda de Libertad Digital, probablemente es que no exista. 9-0-2-0-7-1-700. Como por ejemplo la tranquilidad que me da decir que enseguida empieza un programa en el que vamos a hablar de política, navajazos, corruptelas, dimisiones. Y que va a ser mucho más tranquilo que Fútbol de Radio. Déjame que te diga, Limeña, que este programa hace algún tiempo atrás era más tranquilo porque no estaba compuesto casi en su totalidad por... Carroña. Mira cómo ha mirado. ¿Has visto cómo ha movido el ojo así? Lo que no sé si era por apitarte o para ti. Había exjugadores. Yo siempre he estado. Yo siempre he estado. No siempre, perdona. Yo siempre he estado. No siempre, pero además iba hacia ti directamente. Esta alusión. Bueno, el jueves vendrá Amancio Amaro e Isidoro San José. Mañana Abuelone vendrá y le preguntaremos, y le preguntaremos, sí, pero Juanma ya es perpetua. O sea, aquí sí fue la llena para la carroña, teníamos que tener un depredador, pues ahí estaba la llena. Y mañana vendrá Abuelone, al que le preguntaremos por ese partido de pádel, del que hoy no has querido decir nada. Lo he dicho, lo he dicho. Hay información. Bueno, a las noticias de las cuatro, que veo ya aquí al equipo de Esla Tarde Radio Preparado.